Director de los Laboratorios de Neurociencia Afectiva y de Neuroimagen y Comportamiento en la Universidad de Wisconsin-Madison, Richard Davidson busca el origen neurológico de los desórdenes emocionales en niños y en adultos. Davidson es un gran conocedor de la plasticidad cerebral. Su gran equipo de investigación utiliza las más modernas técnicas de observación del cerebro, así como la fisiología para descubrir cómo afecta nuestro entorno al estado emocional, cómo regulamos las emociones a lo largo de la vida y cómo interactúan mente y cuerpo para afrontar los retos emocionales. Sus diálogos con el Dalai Lama enriquecieron el debate y mostraron al público lo mucho que neurociencia y tradición contemplativa pueden enseñarse mutuamente. Desde la perspectiva de la ciencia occidental, en especial de la neurociencia y la psicología, la atención, la regulación emocional y el aprendizaje son lo que podríamos entender como las dianas de la práctica contemplativa. Son los procesos de la mente que pueden transformarse gracias a la práctica. La neuroplasticidad sencillamente significa que el cerebro puede modificarse como respuesta a la experiencia y como respuesta al entrenamiento. Tanto si es nuestra intención como si no, nuestro cerebro siempre se ve influenciado por los que están a nuestro alrededor, por nuestro ambiente, nuestra cultura, nuestro contexto. Creo que uno de los mensajes de este congreso es que podemos ser responsables de nuestro propio cerebro y crear el tipo de condiciones y el ambiente que sustenten el desarrollo de cerebros sanos en nuestros hijos. Existen investigaciones que indican que una atención inestable, una atención que oscila y una regulación emocional pobre son ambas cualidades que interfieren en el aprendizaje. Así que, por ejemplo, si un niño de enseñanza media, entre horas de clase, tiene una discusión con sus compañeros en el pasillo, esa discusión le enfada y entonces va y pasa a la clase siguiente unos minutos más tarde. Si sus emociones aún continúan presentes, las emociones negativas interferirán en la capacidad de aprendizaje durante su siguiente clase. Y en verdad, tenemos buenas evidencias científicas que indican que ciertos tipos de emociones, en particular las emociones negativas, pueden interferir en nuestra capacidad de conservar información en la mente y producir un impacto negativo en nuestro aprendizaje. Ahora, ¿puedo preguntar? Por favor. ¿Cuando utilizas la palabra negativo, ¿en qué sentido lo haces? El significado que le doy aquí es... Creo que su santidad ha utilizado emociones destructivas, lo que incluiría la ira. Pero lo más importante en la forma en que lo utilizo aquí es que estas son emociones que persisten más allá del punto en el que podrían resultar útiles. De modo que, realmente, esta es la idea que está tras la regulación emocional. La extensión en la que la emoción persiste más allá del punto en que podría ser útil. interfiere con la capacidad del niño para aprender. Algunas veces, la ira es necesaria. En ese sentido, está la ira motivada por la compasión. Esa ira es positiva. De ese modo. En respuesta a una situación especial, a veces es necesario enfadarse. Aunque necesaria. Y... Sí, con un propósito. Más allá de eso, ¿no? Más allá de eso, es destructiva. Destructiva.